...y lo cobija el silencio. Nunca se quejo del río, nunca se quejo del sueño, el poder siente su paso y lo sigue como un cielo y todo y esto vas a construir, mil caminos, como un gran flotera Su cabeza es rematada, por vuelos contra el tono, como lo ha crucificado, la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo sigue en mente más fuerte, el poder siente a su paso, y lo sigue como ciego. Corre, corre, corre y torre, corre, por aquí, por allá, corre, corre, hacia allá, corre, hacia allá, corre, hacia allá. Corre, corre, corre. Corre, corre, caó a matar, corre, corre, hacia allá. Que canta muy bien!